El robo de información es el fraude más común en México, de ahí la importancia del cifrado de información de las aseguradoras e instituciones bancarias, a fin de proteger los datos de sus clientes y evitar el cobro de pólizas por terceros. Prodic es una empresa que nace a raíz de la necesidad de cifrar información o de asegurar todo lo que es el ambiente transaccional bancario. En el marco de la XXVIII Convención de Aseguradores, Pablo Castañeda, encargado del área comercial de Prodic, indicó que en los bancos hay una entidad que regula el cifrado de datos, pero en la parte de seguros no han tenido ese empuje para generar una sinergia. Las aseguradoras no tienen cifrada la información de sus clientes, entonces ¿qué puede pasar? Como cualquier hacker puede llegar a extraer información y con eso pues hay un mucho robo de identidad. Buscamos que toda la industria de aseguradoras cifre su información. Con información de Roberto Nogués e imágenes de José Luis Leone, Notimex.